Un beso muy grande a todas las personas del Club de Nueva York, por todo su apoyo, por todo el cariño, porque siempre están pendientes de todas las cosas que hago, por todos mis proyectos, mi novela. Leo, sí, todos y cada uno de los mensajes que me mandan y los agradezco y me llenan el día de alegría. Bueno, en el evento de hoy estamos compartiendo con todos, vamos a tener, a responder todas las preguntas que nos hagan, vamos a estar compartiendo un rato delicioso, con toda la gente que vino a visitarnos aquí en la plaza y cada uno de ellos, para escribir noveleras aquí. Hacer fotos con mi arbolito de navidad y mi marido y mis dos niñas, con Ángel y con Vicky. Ángel y Vicky. Bueno, a todos los colombianos que viven en esta zona del país, un beso muy grande a todos, mi amor. Seguir trabajando duro para salir adelante y bueno, nada, aquí encuentran una colombiana también tratando de dejarlos a ustedes en alto y dejar a nuestro país con una buena imagen y entregando todo de mí para hacer un buen trabajo, para que ustedes también se sientan orgullosos de este proyecto de Colombia que va aquí haciendo novelas. Gracias. 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 Gracias.